Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime, sé que no, sé que no Estamos en... ¿cómo se llama este sitio? Villa García de Arousa ¿Villa García de... cómo? De Arousa Vamos a un mercado, que dicen que es súper bonito Hemos visto patos Hemos visto patos Un montón de patos Este es el río con patos Y este es el agua que tiene el río Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el tizo... Ya no te creo, ya no te deseo Hemos llegado a Braga Y no encontramos nada Ningún monumento Solo te veo, solo te deseo E-O Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Dime Sé que te parece Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy o-o-io-io-io Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¡Gracias!